Esta idea nace porque yo estuve en Brasil en una conferencia internacional que se llama Depconf. Ahí surge la idea, la necesidad de que existan desarrolladores de sopo libre en el hemisferio sur. La mayoría de los desarrolladores está concentrado en el norte, entonces, bueno, surge esa necesidad de que se creen comunidades en los diferentes países o regiones del hemisferio sur. Bueno, esta es la primera reunión informativa tratando de buscar a ver gente que se quiera unir y luego buscamos de poner algún nombre al grupo, tratar de formalizarlo ya sea dentro de la universidad o como algún organismo externo y empezar a contribuir y generar proyectos de sopo libre para La Rioja. El software libre se diferencia de otros software que son privativos como por ejemplo los que vienen de Microsoft, que nos permite usar el software, distribuirlo, crear copias, estudiar el código de ese software sin tener que pagar ningún tipo de licencia. y eso es algo muy importante para nuestro país, ya que promueve las libertades tanto de la sociedad... Es decir, por qué sirven, arreglar el caso supermercado en medio. Y eso es algo muy importante. Muchas gracias por ver el nombre, por ver el último video.